Fuentecita del río Se salí a tu casa A besarte tus labios las flores Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mi canto de amores Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mi canto de amores Viejo puente de piedra entre las flores De mis selvas y sierras de llorar Ya no estajo entonces sobre el río Que en mil noches platearon las lunas al pasar Roto el puente ya no podré llegar Con mi verso, mi copla, mi canción Hacia el rancho en que vive la bandera La dulce paisanita que adora el corazón En el cauce razón habrá mío Desafiando mi amor y mi fe Pero no puede vencer ese río Otro puente sobre el canteré Y otra noche cantando, cantando A tu lado feliz volveré Y otra noche cantando, cantando Paisanita a tu lado volveré Viejo puente de piedra entre las flores De mis selvas y sierras de llorar Ya no estajo entonces sobre el río Que en mil noches platearon las lunas al pasar Roto el puente ya no podré llegar Con mi verso, mi copla, mis canciones Hacia el rancho en que vive la bandera La dulce paisanita Que afluya el corazón Roto el corazón Un sonido Que afluya el corazón Venceras